La Estabilidad Mundial ¿Cuáles son los países que componen el mundo libre? Los países que componen el mundo libre son los que dependen de nosotros Uy, se me escapó Tarde en la ciudad, dólares Gente que viene y que va, dólares Yo los compré a siete mil dólares Porque estaban por subir Hablan del dolarazo No señor, dolarazo no, dolarazo Para usted es un dolarazo, claro, sí lo entiendo Pero no solo para usted, es un dolarazo y con los australes Del otro lado del prócer, sí Del lado de atrás, sí señor, hay una señora Está con la antorcha La imagen del progreso, sí A usted le parece que sea señora Cada vez que aumenta el dólar la cara, ¿cómo le diría? La cara La cara es como si estuviera metiendo la antorcha en la reserva Señor Señor A usted le parece lo mismo En cambio había a Jorgito Washington en los verdes, señor Tiene esa sonrisa cada vez más ancha Yo que nunca fui gil, dólares Dije se va a quince mil, dólares Cuando en febrero compré dólares Ay Dios, como en sartén Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines Cuando esa mañana fui a cargar nafta a los patines Tuve que gatillar el 5% más Pese a que el dólar está quieto Las tazas sin amovibles y el kilo de hierba sin palo estable Dije acá está pasando algo Tanto me dijo José Manguera, el de la estación Mientras revisaba el aire de los rulemanes La cosa muy fácil Yo le explico Cuando sube el dólar aumenta la nafta Cuando baja el dólar aumenta la nafta ¿Me explico? Pero ¿cómo no te explicas? Te explicas fenómenos O sea que no importa lo que pase La nafta sube siempre Pero cuando sube la nafta Sube el dólar, sube la taza, sube la hierba Bate sin palo Y es ahí donde sube también la nafta Dijo José Manguera Porque vuelta la burra al trigo ¿Por qué pasa esto, Tato? Pasa Pasa porque yo inflaciono Tú inflacionas Él inflaciona Pero el Estado es el que más inflaciona de todos nosotros Pero el Estado es el que másvos